Efectivamente, aquí estamos en la lucha a nivel nacional para que estas autoridades que todavía están en el cargo puedan resolver de una vez por todas lo que es el seguro médico. En igual forma, hacer un llamado de que no vayan a tener ningún tipo de represión con todo el grupo de los compañeros que estamos haciendo esta lucha por todos los compañeros dentro del Poder Judicial. ¿Cuántos, me deciste, eran 6.000 a nivel nacional empleados? Bueno, estamos alrededor de 6.000 empleados a nivel nacional que ya están en la modalidad de permanentes y por lo cual estamos haciendo la lucha. Estamos en tomas en varios departamentos del país y vamos a seguir con la misma presión hasta que ellos nos resuelvan o en su momento se elija la nueva Corte Suprema de Justicia para hacer los acercamientos y que nos puedan resolver este problema que dejó la Corte Saliente. Como abogado, ¿qué expectativas para hoy que se pueda elegir esta nueva Corte Suprema? Bueno, eso es un tema que todo el mundo tiene los ojos encima en el Congreso Nacional, esperando que sean los acuerdos necesarios a favor del país. Queremos una Corte Suprema a favor del pueblo, que vengan a resolver los litigios que efectivamente son conforme a derecho y no vayan a pasar los casos que están pasando ahorita en la actualidad. Lastimosamente desde que entró el abogado Orlando Arqueta, únicamente nos fue quitando poco a poco lo que eran los seguros, la celebración de los compañeros del Día de la Madre, el Día de la Mujer, que sabemos que en todas las instituciones son días que son muy agosajados para todas las mujeres en el país y aquí prácticamente nos quitaron todo. El Día del Empleado Judicial también nos quitaron los derechos que nosotros teníamos y el paso que rebalsó es habernos quitado el seguro médico la semana pasada y que actualmente nos llevó a cabo esto fue que la muerte de un compañero en los juzgados de lo laboral, donde la familia lastimosamente no va a poder ejecutar el seguro de vida.